Jesús dijo a sus discípulos, en aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes lleno de poder y de gloria. Y él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta que se acerca el verano. Así también, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estamos ya casi a fin de año. Así como hay un año de calendario, también hay un año litúrgico. Y el domingo que viene, si Dios quiere, vamos a celebrar a Cristo Rey, que representa teológicamente la segunda venida de Jesús, que prometió que vendría para restaurar todas las cosas en él y entregar el reino al Padre. Y por eso estos últimos domingos venimos con estas lecturas que a veces resultan un poco difíciles de comprender. Y nosotros tenemos una fe que está enraizada en la historia. No creemos en mitos, sino que creemos en un Dios que actúa en la historia, que libró a su pueblo de la esclavitud de Egipto y que en el centro de los tiempos nos envió a Jesús, su único Hijo, que vivió, que nació, que vivió en Nazaret, que creció, que predicó el reino, que murió, fue sepultado y resucitó a los tres días. Pero no creemos solamente en algo pasado, sino que ese pasado se hace presente. Y en cada Eucaristía estamos celebrando la presencia del Señor que dijo, miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero este Señor que se hizo presente en la historia sigue guiando nuestra historia y la conduce a su meta. Y nosotros ya conocemos la meta de la historia. Tenemos la ventaja de saber que la historia no es un azar. No es no sabemos qué va a pasar. Definitivamente ya sabemos cuál es la meta de la historia, porque cuando Jesús muere y resucita, lo leíamos en la carta de los hebreos, se sentó para siempre a la diestra de Dios hasta que todos sus enemigos sean puestos como escabel de sus pies. Y después sigue diciendo, y el último enemigo vencido será la muerte. Entonces, nosotros ya sabemos a dónde se dirige la historia. La historia se dirige al abrazo definitivo de toda la humanidad con Dios, en la cual Él va a ser el Salvador de todos. Y todos estamos llamados a abrirnos a Él. La salvación es la apertura y nuestra fe es la apertura a esa salvación. Y por eso estamos llamados a dejarnos transformar por la palabra. Y por eso cada domingo celebramos para decir, sí, Señor, creemos que Tú estás presente. Y esa fe se transforma en nosotros, en una caridad y en un servicio concreto a nuestros hermanos. Y las lecturas que hacemos hoy justamente nos dan la certeza de esa meta. No caminamos en una historia que no conocemos su final. No es como un partido en el cual no sabemos quién va a ganar. Acá ya tenemos definida la victoria y la victoria es del Señor. Pero esa victoria es de un Señor que es el resucitado, que es el crucificado. Y este resucitado, que es el crucificado, vence. Y la cruz es la manifestación de que el dolor y la muerte no tiene la última palabra, sino que Él, entregándose por nosotros, por amor, en la cruz, vence. Y la resurrección es la manifestación de su victoria. Y esa victoria nos beneficia a nosotros. Por eso, cuando tenemos estas imágenes, que a veces nos resultan un poco ajenas porque son más propias de otra época, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, caerán los astros del cielo y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, que era una imagen que venía justamente del profeta Daniel, que lo leemos en la primera lectura, que era un profeta que justamente habló en esos tiempos radicales de cambio. Y que Él hablaba que iba a venir como una figura humana, Hijo de Hombre, que es una locución hebrea que significa alguien que tiene el porte de hombre, que va a venir sobre las nubes del cielo. Y así como Jesús ascendió, así también Él va a venir. Y la venida del Señor no es para provocarnos temor, sino que la venida del Señor es para alegrarnos y para decir, mientras tenemos tiempo antes que venga el Señor, tenemos este tiempo para jugarnos por Él. Y jugarnos por Él quiere decir vivir como Él vivió, que vivió sirviendo a sus hermanos. Entonces, este tiempo que nos prepara para la segunda venida no es un tiempo de temor. En otro pasaje dice, cuando llegue ese tiempo, levanten la cabeza porque se acerca su liberación. El Señor viene para ser aquel que nos ama hasta entregar la vida y viene para tomarnos con Él. Y ese tiempo que nos queda entre este tiempo presente y la segunda venida definitiva es el tiempo del amor. Nuestra fe tiene un ancla en el pasado porque es una fe histórica, tiene una proyección en el futuro y por eso tenemos la esperanza en el cumplimiento definitivo del Señor. Y en este arco del pasado, la fe y el futuro, la esperanza, tenemos la realización de la caridad. Vivir en la caridad de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos unos a otros como Jesús, nos amó, eso es lo que nos lleva a vivir el presente gastándonos. Y vale la pena vivir así. No vivimos en una historia que no tiene sentido. No vivimos en una historia que es una incertidumbre sobre qué va a pasar o quién va a ganar en este partido de la historia. Sino que vivimos en una historia que ya tiene una meta. Y esa meta es el Señor que se hizo servidor nuestro. Y si el Señor se hizo servidor nuestro, nos invita a nosotros a ser servidores unos de los otros. Que el Señor nos encuentre no solamente sirviendo en las cosas pequeñas, sino también en las cosas y en las decisiones grandes. Y particularmente aquellos que tienen capacidad de decidir y que esas decisiones afectan a muchos, son más responsables todavía. Porque cuanto más dones se nos dan, lo dice también el Señor, al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Vamos a darle gracias al Señor que nos dio mucho. Y vamos a pedirle hoy también por nuestra patria, en estos próximos días que vamos a tomar estas decisiones que van a definir. También la suerte de nuestro pueblo. Vamos a pedir para que aquellos que sean elegidos, también se pongan al servicio, no de un grupito, sino al servicio de todos y en particular de los que más lo necesitan. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir la belleza de la vida que el Señor nos da, anclados en la fe, que es la certeza de nuestro pasado, en el cual Dios obra en la historia, anclados en la esperanza, que es la adhesión a el futuro, que ya está determinado por Dios en la meta de la venida del Señor, y que en esa abstención nos haga vivir con radicalidad la caridad, que es la que nos enciende cada día. ¡Gracias! ¡Gracias!